Producción del JR ¿Qué pasó con los ejemplares, Ovidio? Vémosle, vémosle, lápigo Vémosle Bueno, ¿qué pasó con los ejemplares, Ovidio? ¿Qué pasó? Estamos esperando Toma una copa acá del chat Bueno, si no los trajo, ahí tenemos una silla Por si quisiera, no solo una Bueno, ¿ves? Uf, 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 uf ¡Uf, uf, 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 uf! ...de Paco Bluens... ...y con la antigua serie de salidas... ...es de la historia... ...es un mejor acompañado de toda la familia... ...que están disfrutando de lo que es el ritmo... ...el cineífico... ...que me intento ir con salida alante... ...y sentársela... ...ojo hijo... ...que es un poco que tiene un pasado... ...que es un poco que tiene un pasado... ...que es un poco que tiene un pasado... ...en toda la posición... ...como una cueva... ...de la ley del monte... ...que allí estuvimos... ...enamorados... ...tu mismo fuiste... ...quien buscó... ...la penca... ...la más bonita... ...la más esperta... ...y hasta dijiste... ...el ambiente amara... ...los corazones... ...como una fecha... ...la más esperta... ...la más esperta... ...la más esperta... ...unas sorpresas... ...el día de mañana... ...desde marcas ratones... ...una canta... ...que más que nueve... ...ahí estarían ubicados nosotros... ...agencias Wai... Como siempre confianza y desde luego entre amigos. ¡Gracias! 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 Me sorprendido ¡itione hacia esta! Ol天! Un lesson y una Buchanan sab tenencia y la Kimbranco me sorprendió Me sorprendió Buenas días a todos ustedes mis amigos, ya casi a la hora del almuerzo, les saludamos a los de hoy en 3.0, a los de hoy en 3.0, si ustedes quieren viajar seguro, viaje por transporte, fortuna, cómodo, barazo y seguro. Buenas noches a todos mis amigos, esa invitación muy especial, es cordial para que ustedes visitan allá en el circuito, al alcalde municipal, Porto García. Buenas noches a todos mis amigos, la Cruz Mariana. Y todos esos ojos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdo Pero que la vida también me olvidé ¡Ay! ¡Mujer y garata! ¡Y garata, trancionero! ¡Eso! Así se hace, mire ¡Ay! ¡Saludcito, papá! Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón ¡Cuántas promesas de amor! Me llegaron de ilusión ¡Saludcito, papá! Cuando más seguro estaba Me diste en el alma Del golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Y de usted la es tu castigo ¡Eurocura, maría! ¡Suscríbete! 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 El señor de arriba dijo, amados a los hombres, y va a pasar como hombres, amando cantado a la mujer. Eso es lo que pasa, es que ya no se pierde. ¿Y dónde está el aplauso del público? ¿Dónde están esas ganas? Muchas gracias. ¡Venga! ¿Dónde está la gente más alegre de la espera? ¡Venga pues, que se unan! ¿Y dónde está el aplauso de los niños? ¡Muchas gracias, de mi hijo! Me confundió el tiempo, pero no me dio una esperanza, pero no, no, ya no hay amor, no, ya no hay amor, no, ya no puedo pensar que no voy a hacer cuanto vas a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!